El Juzgado Tercero de Distrito con sede en el estado de Guanajuato dictó auto de formal prisión en contra de tres servidores públicos por su probable responsabilidad en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del altiplano. El juez encontró las evidencias suficientes en contra del responsable del centro del control y dos custodios. La tasa de desocupación en el país continúa con su tendencia a la baja y en junio pasado se ubicó en 4.4% de la población económicamente activa, dato menor al 4.8% reportado en el mismo mes de 2014, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales para el otorgamiento de concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones. Quienes deseen obtener una concesión única debe precisar el tipo de concesión que solicita, ya sea para uso comercial, público, privado o social. El Información Cultural, últimas semanas de exposición y los de historia, muestra que explica la historia a través de vestimentas e indumentaria. Hilos de historia se exhibe en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, de martes a domingo, de 9 a 17 horas. En el mundo, un hombre armado abrió fuego dentro de una sala cinematográfica en la Fallet Luciana, matando a dos espectadores e hiriendo a otros siete. De acuerdo con las autoridades, el autor del tiroteo es un hombre blanco de unos 50 años que posteriormente se suicidó. Y en los deportes, el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, sufrió un aparatoso accidente durante el primer ensayo libre del Gran Premio de Hungría, del que salió ileso. El conductor del Force India chocó con las vallas de protección y destrozó la parte delantera de su monoplaza antes de que se diera vuelta y terminara boca abajo sobre el asfalto del circuito de Hungarroaring. Le recuerdo que en punto de las 21 horas tenemos una cita. México al día nocturno, ahí nos encontramos. ¡Gracias!